Genshin Impact es basura Ah, ya van a empezar re tranqui el video No vaya a ser que alguien se ofenda Mirá, la verdad es que yo no quería hacer este video Pero nada, mentira, si quería hacerlo Durante un montón de tiempo Tanto mis amigos como gente en internet me hablan Tío, pero yo con Genshin Impact ¿Sabes que problema tengo yo con Genshin Impact? Os lo voy a explicar Yo creo que lo hablé el otro día con mis colegas En plan, mi problema con Genshin Impact No es que crea que es un mal juego Genshin Impact es un Buen gacha Es un gacha y como gacha está bien Lo que me toca la polla son los jugadores Que quieren Hacerte creer que es un juegazo Es un juego de mierda En plan, tendrá buenos gráficos y tendrá un buen gacha Pero es un juego de mierda En plan, será un gacha Los personajes estarán guapos Te aparecerá, o sea, te apetecerá Tirar gacha y tal Pero como juego, tío En plan, es como cualquier gacha En plan, la gente, es que me tiltea mucho Que te hagan creer Que te intenten decir que es un juegazo No es un juegazo En plan, con buen gacha me refiero a que los personajes están bonitos En plan, yo me gustaría En plan, yo me metí para sacar al ogro Solamente porque estaba guapísimo O sea, como este era el mejor juego Fritos Play jamás creado Galardonado con premios Y buenas críticas Todos tenemos que postrarnos Y chuparle el orto A la compañía china Por crear Eh... Identificaría el culo de Noel En cualquier parte del mundo Mal obra maestra Y cada vez que yo me... La votación, no le gusta nada True ¿Quién es el que pone las mierdas encuestas? ¿La basura de David? ¿Quién pone las encuestas? Atreví a decir algo mínimamente negativo Llegaban los Genshi Tart A decirme Ah, el juego El juego es muy bueno Porque muro de texto Y si vos no lo jugaste No tenés derecho a opinar De esta obra magistral Da igual que el juego sea súper básico mecánicamente Y yo digo Está bien Capaz yo fui muy malo con el juego Y debería darle otra oportunidad Para que este me guste Después de todo Soy una persona muy abierta de mente Y comprensiva Y ya desde la instalación Me está dando un problema Que ningún otro juego me dio jamás Con este cuadro parándome La descarga a cada rato Y les recuerdo Que el juego pesa 47 gigas Pesa más que The Witcher 3 Así que más le vale el juego estar bueno Así que bueno A ver Está justificado que pese mucho Es tocho Es tocho En plan Tampoco lo flamearía por eso A partir de ahora voy a contar mi experiencia Que de hecho grabé en directo En mi canal de Twitch Pero si un día se van y nunca volven Como papá Oh, es verdad Ahora quiero poner un vídeo de Guille Para flamearlo Es verdad Quiero poner el vídeo de Guille Ahora para flamearlo Es verdad Lo dejo por aquí Así que voy a dejar este bonito Recuadro de advertencia acá Ya lo viste Bueno, comencemos Bueno, la cuestión es que empiezo el juego Y resulta que es un maldito ese cariño Yo no supero el 8 Que le dio Perico al opening de Parasite Bueno, un 8 es aceptable Un 8 es aceptable Supongo Eh sí, empezamos mal La cuestión es que me hacen elegir entre estos dos pelotudos Y yo Toma tu mango loco Le elijo a la chica porque en los RPG Es obligatorio elegirte el personaje del sexo contrario Ah sí, esto es un RPG Lo había olvidado Antes el término RPG Era un término utilizado Agarra tu monstruo el mango loco Para referirse a juegos de rol como Dungeons & Dragons Fue a lo pronuncié para el orto Hoy en día el término RPG es una excusa Para hacerte farmear como estúpido niveles Para avanzar en un juego mal hecho Y ofrecerte cosas más potentes por plata Si es que no querés dedicarle parte de tu existencia al juego Tío, esta escena de la película esta Del lobo de Wall Street Cada vez que la veo me parto la polla, tío Que escenón Que escenón este con los del FBI Que partía de polla El texto me recuerda al bebé de los Peaky Blinders Y Genshin Impact es un gacha RPG Esa combinación de palabras es suficiente Para que no me acerque el juego en mi vida Pero lastimosamente lo tengo que hacer Así que bueno, doy un par de espadazos Y me encuentro con el hecho de que ¿Este juego es bueno? Hasta que dices Wait Todos los días hago lo mismo Hasta que Sí, sí, es literal en plan ¡Qué buen juego! Un momento Llevo dos semanas haciendo exactamente lo mismo Todo el rato A lo mejor no es buen juego Técnicamente esto es un hack en slash Y eso significa que lo puedo comparar Con otros títulos del género Como por ejemplo Devil May Cry Metal Gear Rising Y Dark Souls Esto va a ser una masacre Y lo voy a gozar como no tienes idea Así que bueno No sé quiénes sigo Conozco a Amber Pero yo te sigo a ti boliches Me enseñan algunas cosas Y conozco al mejor personaje del juego Y luego recién de media hora Aparece el primer jefe Y yo entonces digo ¡Wow! Un combate con un dragón Oh my god Esto va a ser épico papus Y el jefe consiste en mantener El click izquierdo Yo quité el video en el momento En el que dijo que es un hack en slash No, no, no es un hack en slash Yo creo que no Ya El Metal Gear Rising Por ejemplo Te dicen Mirá Golpe fuerte Golpe débil Y parry Pa' delante Aunque sí que tiene un ritmo De pelea frenético ¿Eh? Después de dar dos pasos Te encontrás con esto A ver Yo ya sé que es una comparación injusta Pero si lo comparo con Yo qué sé The Witcher Que es un género más parecido Va a seguir perdiendo todavía ¿Y dijo que Dark Souls Es hack en slash? Pues No No sabe No entiende los géneros de videojuegos Fijo eso es un hijo de puta Peor Para mí El mayor problema con Genshin Es que el combate es súper fácil y aburrido Quiero decir De tantas cosas que le copiaron A Breath of the Wild No le podían copiar el sistema de combate Nah Es Súper mediocre No he jugado Breath of the Wild en mi vida Pero lo flameo Sería mucho esfuerzo Y ese esfuerzo lo tenemos que dedicar Tío es que me pica Que digan que Breath of the Wild Es el mejor juego de la historia A mod Plan con todo lo que hay Plan me pico Modelarle el culo a las monas chinas Hacer la mecánica del juego principal Divertida Nah Moderar los culos de la mona china Los que quieras Prioridades señores Prioridades Porque obviamente Un sistema de combate tan mediocre Tiene que estar acompañado De una estética de anime Ya que los otakus Son el público más fácil posible Y nadie puede negarme lo contrario Teniendo gente Que sigue financiando A Yender Simulator A ver No creo Vamos a ser sinceros Tanto MGR Como DMC Realmente no son juegos muy difíciles A menos que los pongas En dificultades elevadas Pero tienen un gameplay increíble ¿Por qué Guido está aquí? Es increíble Lleno de movimiento Y es muy divertido de jugar Y Dark Souls Realmente tampoco tiene muchas mecánicas Atacar Bloquear Y esquivar Y de hecho Hacer el parry o backtap Es completamente innecesario Para terminar el juego Pero se siente tan endemoniada Si os digo que yo creo que En todo lo que llevo jugando Soulborn Habré metido Dos parries No me gusta hacer parry Que bien Y en las tres horas que jugué Genshin No me hizo llegar al orgasmo Videojueir Como le hicieron los otros tres Pero porque Genshin Impact No es Es que no es un videojuego Es Es un Es un Es un Es fake O sea es envoltorio No es un videojuego Yo que sé Diez minutos Y es que Genshin No te estimula A través de sus mecánicas De haber hecho un combate bien Genshin te estimula A través de otras formas De las que ya vamos a hablar luego Porque por si no te diste cuenta Es una experiencia Copio En tres secciones Y estamos hablando del jueguito Por ahora Y alguno me dirá Pero Farcara La diversión empieza Después de la hora 10 de juego El otro juego de tu hoyo El Honkai Empieza literalmente Con una mona china Dando patadas Y pegando plomazos Arriba de un puto avión A ver Obviamente se nota Que es un juego Con mecánicas simples Para celular Y luego tal vez sea Un juego lleno de microtransacciones En el que si querés avanzar Tenés que venderle tu culo Al gobierno chino Pero tan solo En los primeros minutos Es muy superior a Genshin Que por cierto En medio del streaming Un chor me prestó su cuenta Para que yo pudiese jugar Genshin Impact Compresar con personas Y ahí es cuando me empezaron a explicar Las combinaciones elementales Y cómo funcionaban Y mientras más me lo explicaban Más estúpido sonar el juego Sí Sí, en plan El objetivo es hacer El número más grande Pero para qué Hay una clasificación Hay Una competición Hay algo No Teniendo No Hay que hacer Un quilombo Increíble Para poder matar Un bicho Yo pensaba Que el sistema De Genshin Era súper complejo Pero no Lo que pasa Es que el juego Tiene muchísimo relleno Necesario Para aparentar complejidad Y al final Todos los equipos Se resumen en lo mismo Skill Básico 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 Cambiar Skill Básico 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 Cambiar Y repite Y dice bastante El juego Que los jugadores Estén tan obsesionados Con el meta Y que sus monas chinas Hagan números más grandes En un juego PVE E incluso te lo entenderías Si el juego fuera PVE Como por ejemplo League of Legends Pero es que incluso ahí En Jaja Chavi Pero dame el red Tío En el LOL Tenés más forma De jugar Que en Genshin Y mucha gente Me ha dicho Que es la gracia El pasar horas Armando A Barbies virtuales Para que hagan Un huevo de daño El resto da igual Si total No va a cambiar mucho La jovenidad De un teen al otro Pero además De un sistema De combate burro Genshin también Implementa otras mecánicas Con las que te puedes Aburrir tu llamas Como por ejemplo Los artes No entiendo El juego El gameplay de Genshin Es mirarle el culo A Mona Y ya De hecho Brian Kain No lo entendiste Mona Ni siquiera es top 10 Minitas de Genshin De facto Porque a ver El sistema que tiene Genshin De ítems Es horrible El mayor y principal El problema Es que tenés un límite Que podés farmear al día Y vos eras Bueno Es un gacha De algún lugar Tienen que sacar plata Juega Volverte arriba Imaginate que vos querés El reloj Mona es una poronga Yo conozco 10 minitas mejores Amber Ningguang Eula Shogun Raiden La Shinshiesta Jaumiko Como se llame Lisa Este La que se parece A Saber No me acuerdo Como se llama La rubia Este Ganju Me falta una Me falta una Me falta una La Jin ya la he dicho Jutao es hasta más bonita No Bueno Primero tenés que tener La suerte De que te dropen el reloj Segundo Tienes que tener 5 estrellas Tercero Tienes que tener la stat Que vos necesitas Cuarto Tienes que tener la sub Stat Que vos necesitas Y quinto Que al subir de nivel Yo Amber Amber es monísima La Amber Amber es Amber es monísima Amber es monísima El item Este te suba Específicamente La sub Stat Como necesitas Es como una Matrioshka De RNG Boludo Es horrible Y esto lo tenés que hacer Con 5 objetos Para cada personaje A ver Mucha gente me ha dicho Que la gracia del juego Es la optimización De los personajes Y uno me llegó a decir Que se divertía Automatizando el farmeo Yo disfruto De juegos de gestión De estrategia Juegos que a mucha gente Le parecen súper aburridos Pero es que justamente El core de su juego Se basa en la optimización Generar recursos Economía Construir Mientras que se supone Que el core de Genshin Es la acción Pero al final Parece un juego de granja De tanto que tenés que farmear Y he visto que En los jugadores de Genshin Hay dos cosas De las que se jactan mucho Que son los gráficos Y la historia A ver Con el tema de los gráficos Me gustan porque me recuerdan A los juegos mucho mejores Pero tanto numerito Chispa Y explosión de colores Hace que me pierda Creo que es mejor Jactarse de la física Que de los gráficos Prioridades Y lo segundo La historia En un juego Es como una película porno Uno espera que está ahí Pero tampoco es para darle importancia Y sí Hay juegos cuyo core En la historia Como por ejemplo La saga de Isatorne La diferencia Es que es un juego de lógica Mientras que Genshin Es un juego de acción Así que no No es comparable Y me parece condescendiente Que apunten a eso Cuando hay juegos Con muy buena jugabilidad Y muy buena historia Y además Aunque tuviese la mejor historia De siglo Sigue estando escondida Debajo de kilos Y kilos de personajes Super anime genérico Intenté hacer que esta relación Funcionase Y lo siento No se pudo No se logró Así que bueno Yo también lo intenté Pero Genshin Es injugable Jugabilidad 10 de 10 Es un juego super divertido Gráficos Puto Raja Por amor a China Raja Puto Por amor a China Mierda Los tutos Las patas Que mierda Me importa Hermano No puedo estar en público Revisando mi teléfono Sin pillarme la raja De una mona Chileno gritando Original Historia Increíble historia Solo me dormí Me duermo Cuatro veces En el lapso De cinco minutos Presentación Una delicia La presentación De estar una semana Jugando para que empiece El juego de verdad Ay pero el juego Es que es de celular A mi no te me hagas loco Que yo sé perfectamente Que vos lo juegas en PC Aún así Aunque eso sea cierto No cambia nada De lo que dije En última instancia Yo conozco jugadores Yo conozco jugadores de Genshin De teléfono Esa gente no me inspira confianza Y además existe Crashland Si Ese juego de celular Que comparte un montón De elementos con Genshin Ah claro Pero se me olvidó Que no tiene monitas china Pero Firecraft No tenés miedo De que la comunidad de Genshin Te ataque por hacer este video La verdad es que no Yo no le tengo miedo A la comunidad de Genshin Porque son unas personas Muy comprensivas Que al final Yo soy más de jugar Al mejor gacha De monas chinas Que hay en el mundo Así es Hablo de Dokkan Battle Se llamaba así El de Dragon Ball Era Dokkan Battle ¿No? Creo que se llamaba así Me docea Estas críticas de comunidades Es bastante estúpido Porque hay muchísima gente Metida en la comunidad Y al fin y al cabo Estaría generalizando Pero La comunidad de Genshin Es Especial Bienvenido a la información Más importante Del videojuego ¿Sabías que? Este video le hizo Mucho daño A la comunidad de Genshin Mucho daño Este video Le hizo Mucho O sea Como un simple video De mierda Que hizo el pibe Por hacer En plan Le hizo tanto daño A una puta comunidad ¿Eh? Jutao en realidad No es tan plana Como podría pensarse A ver El juego es lo que es Al fin y al cabo Todos entraron en este juego Por las tetas Y los culos de la mona Como el cómic de Shingeki Lit, lit, lit China Y el ínfimo porcentaje Que dice que no entro por eso Es Ya se nota más crecidita Es porque o está mintiendo O entró por recomendación De algún amigo Y si vos entraste a jugar Por Hornet Y la verdad es que no creo Que tengas el criterio Para decirme que la Genshin Impact Aseguran que la doncella Del espejo No lleva ropa interior Esto no está buena Y vos cuando te metes Y vos cuando te metes A un grupo de Genshin La experiencia Más o menos esto La gente no discuta Cerca del juego La gente discuta De cerca de cuál Waifu está mejor Y me gusta Están diciendo La experiencia Más o menos esto La gente Arm O sea Axilas Impact No discuta Cerca del juego La gente Sus 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 Axilas Son más brillantes Que mi futuro Gloria a las Axilas Es por el Oh my god Esta está guapísima La Yelan Otra que le gana a Mona 11 El waifu está mejor Y me gusta eso Me gusta que peleen Por personajes ficticios Es una tradición Que hay que mantener Pero luego Está la peor clase Es que El gamble Este fue un pic El gamble Gordo Barbón Fue un pedazo De pic Vaya pedazo De pic De bicho El jugador de Genshin El jugador de meta Que es escaso Pero es muy hincha pelota Yo me acuerdo Que había un tiktoker Que agarraba Mostraba a su equipo Y decía Mira estos personajes Me gustan Con esto me divierto Y venía el jugador de meta Y le decía No, no, no Vos no podés jugar Con esos personajes Y esa composición de equipos Porque Ay, lo siento Jugador del meta Lo siento Por intentar divertirme Con el juego No volveré Ah, el choca es gordo Hostia Y luego hay otras situaciones Como Ah, el personaje Pero el choca Es una puta foca Hombre, qué personaje de mierda Ah, el personaje de mujer Qué buen personaje Y cómo olvidar los memes Qué puedo decir Lo más divertido De la comunidad de Genshin Es hacer humor A costa de la misma Mi hoyo se está expandiendo Pero da igual Porque al fin A mí me gusta pensar Que lo hizo sin querer Tío En mi canon Eso lo hizo sin querer Y por eso es gracioso Acabo estoy generalizando Porque todas estas cosas Son hechos aislados Pero ¿saben qué? No es un hecho aislado Que los fans de Genshin Son inmaduros A ver, vamos a pensar Con lógica Medio segundo Que yo ya sé Que duele mucho Pero hay que hacerlo Con la estética de Genshin Y con el público Al que va dirigido En general Es muy posible Que la gente que lo juega Tiene Menos de 20 años Y es muy posible Que para muchas de estas personas Sea el primer juego grande Que tocan Mi primer juego grande Fue la pichula del cura La cuestión es la siguiente Durante los primeros ¿Cuál fue vuestro Primer juego grande? Mi primer juego grande ¿Podría considerar El Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2? ¿O el Pokémon Esmeralda? Creo que Son los dos primeros juegos Más Que más me gocee Que más recuerdos tengo Yo diría que el Budokai Tenkaichi 2 Y el Esmeralda Pero compás ¿Cuándo salió Budokai Tenkaichi 2? Um... Yep Si Si yo... Mmm... Si Esta portada era la japonesa Que guapa Oh my god Que guapa Ay Dios Que guapa ¿Esta era la portada japonesa? Esta era la... La occidental Esta era la occidental ¿Esta era la japonesa? Madre de Cristo Madre de Cristo Que corrida Atari Fonimation Que corrida Esa es americana Yo... Yo... Yo tenía esta O sea, yo... La mía era esta En Platinum La mía era esta en Platinum Hostia, que corrida Que corrida Me lo... Me la... Me la voy a comprar Solo por tenerla esta Si no está muy cara En base de la existencia de Genshin A este no lo fue muy bien ¿Y qué hicieron los fans de Genshin? Empezaron a spammer el juego como loco Y a darle 5 estrellas Y a recomendarlo Y bla 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 La cuestión es que Durante el aniversario Los jugadores se enojaron Porque solamente les dieron Unas poquitas protegemas como premio ¿Y qué hicieron? Se pusieron a llorar en Twitter Y acá na... A ver, es que eso fue un canteo, eh Es que eso fue un canteo Nadie me puede decir Que estoy generalizando ¿Por qué? En plan, hicieron bien en boicotear Hicieron bien en boicotear Deberíamos hacer eso Con cada empresa Que nos putea Deberíamos hacer eso En plan, ese boicot Fue merecido En plan, lo que tú no puedes hacer Es en un aniversario Del juego De uno de los juegos Que más dinero genera Del mundo Regalar 4 putas Protogemas Llenas de puta mierda En plan Cuando una... Porque si tú no le... Si tú no contraatacas La empresa te va a seguir tocando la polla Una y otra vez Se va a seguir riendo de ti Una y otra vez En plan, lo siento mucho Pero tienes que hacerlo O sea, tienes que... Tienes que hacer lo que puedas Para contraatacar Masivo Y varios influencers Lo que tú no puedes hacer Es que te rompan el culo Y encima decir gracias ¿Esta es la comida? Vale, vale ...dedicado al tema Lo apoyaron Tal fue el lloro Que cuando la empresa china Vio que los techos de cartón Se le estaban revelando Dijeron, ¿saben qué? Todos bañados por imbéciles Ay, pero me bañaron Por ponerme un pillón ¡Ah, como en China! ¡Ja, ja, ja! ¿Te estás quejando De que le chupaste la piz? ¡Cómo me gusta padre, bol! Se ve a quien quiere más al Honka Y no al Genshin Pues al Genshin le genera Una cantidad de dinero Gracias a eso Tienen Lamborghinis Prensa china Y esta te cumió en la boca Sin avisar Y cuando yo recalqué estas cosas Que son bastante lógicas Las recompensas deberían ser Para todos los jugadores Y no solo para gente con talento Suerte y tiempo Al final es un aniversario Cállate free to play La empresa no tiene la obligación De darte nada Deberías estar agradecido Porque Que ser un fan de Genshin Fue agarrar Y ponerme el meme Del gordo este Que defiende La empresa multimillonaria Deja en paz A la empresa multimillonaria Pues si es que es verdad Si es que es verdad Y en ese momento Me lleve la peor impresión De la comunidad de Genshin Plan Una empresa te putea La puteas de vuelta Para que pare Para que pare El consumidor tiene la puta razón Y el consumidor elige Gente que no escucha razón Básico Porque si se paraban a leer Mínimamente lo que yo estaba escribiendo Se iban a dar cuenta De que lo que está diciendo Es que la Plan si yo ahora chat Me pongo A trataros mal A hacer lo que me sale de la polla A hacer los streams mal A no se que A no se cuantos Y me dejáis de ver Y me decís que soy mal streamer Pues la culpa es mía tío Plan no se La empresa es una mierda Y que no tienen que esperar nada Mondongo Pero no Vamos a ponernos a llorar en twitter Y a putear a la gente Como ahora Tus muertos Que hace el juego Porque me Pero si ya lo haces Tío Por favor que estoy Por favor que estoy enfermo tío Que tengo covid Tratadme bien tío Tengo que estar malito Decidme que soy buen streamer Por favor En el mantenimiento Que en el aniversario Y podría hablar Horas y horas De como Genshin Tiene una comunidad de mierda Pero sería simplemente Putear y hacer arder a gente Porque si Y esa no es mi intención Ya pasó lo de los openings chat Tratadme bien Y si eso es verdad Porque el video Tiene ese titulo A ver Si el video tuviera otro titulo ¿Te habrías siquiera planteado El mirarlo? ¿Mmm? ¿Mmm? Mira Al fin y al cabo Que cada uno juegue lo que quiere Sinceramente No obstante Este Te quiero mucho Yo a ti no Cesar Samuel En plan Te quiero aplicar letal En plan Pero no meme Te vamos a ponerla letal Una de las cosas que me dijeron Durante la discusión en twitter Es que las protogemas Eran completamente necesarias Para avanzar en el juego Y es por eso Que necesitaban Un montón de eventos Donde le den un montón De protogemas Y yo estaba ahí como ¿No sería que el juego Es un poco mierda? Sin embargo Esto lo comenté Durante el streaming Y la gente que jugaba Genshin Impact Me dijo que eso eran Unos ludópatas culiados Y justamente de eso Quería hablar ¿Te acordás cuando te dije Que Genshin No generaba eso? Los anuncios van a estar Más altos durante diciembre En enero van a bajar Un 30% Es que diciembre En temas publicitarios Se sufre un poco ¿Mecánica? Bueno Lo genera En base a esto El gachapon La forma en la que Genshin recompensa El esfuerzo del jugador Es dándole nuevos ítems Nuevos artefacts A que era de MMS Y cuando te vayas Buenas Vilcito Ya 18 meses Con usted Me fue medio mal En la universidad Así que posiblemente Tenga que dejar mi trabajo Perdone Vilches Pero creo que ya no habrán Lleguas por usar Pobrecito tío Pobrecito Pues eh Espero que Que remontes tío Un numerito más grande Nueva wifeo Más tetona Básicamente más 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 Y más Y a ver El gach Me salió un anuncio Más te vale dejarme ver El anuncio de nuevo Cuando termine Es como cualquier otro elemento En un juego Puede estar mejor o peor tratado Y en game Tío y si pudiera Hacer que solamente saliera un anuncio Había que saliera todo el rato El de Cristinini Para joder En plan para que Para que os saturara En plan En plan 7 anuncios Pero todo el rato El de Cristinini Todo el rato el mismo Genshin Está tratado de manera horrible Esta también es Esta es Sara ¿no? Se llama Sara Y esta también Mira Todas estas son más bonitas Que 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 mona El gameplay es mediocre Y está compensado con ludopatía Y Ah siempre me sale ese Esas ganas de los jugadores De tener cada vez más cosas Y el problema es que Eso es lo que genera adicción En el juego Por ejemplo Counter Strike Tiene cajas Si sé que He visto que van a hacer Una serie de The WoW Pero nadie es adicto Al Counter por las cajitas Ya que están muy limitadas Y es muy poco probable Que te las den Y aún así Tenés que comprar una share Con dinero real Y League of Legends Estoy de acuerdo Que es una puta mierda Vamos a flamear a Guille ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!